Vamos a especificar e intentar darle un orden a los grupos terroristas, a los tres más pronunciados, el grupo Hamas en la Franja de Gaza, hablamos dentro del territorio palestino o parte donde están los civiles de Palestina, también los hutíes de Yemen y Hezbollah en el Líbano, como para interpretar mejor cómo es la situación actual en relación a lo que ha sido la invasión de Israel o esta invasión terrestre como respuesta a que el ataque de más de 1.500 personas muertas, asesinadas de manera brutal allí en los kibbutz muy cercanos a la Franja de Gaza. Algo de lo que ha dicho el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, allí lo vemos en imágenes a Daniel Agari, a tres meses de los brutales ataques de Hamas sobre el sur de Israel, la tensión en el norte, hablamos de la frontera con Líbano, se está profundizando minuto a minuto, porque Hezbollah, el grupo terrorista que opera justamente en la zona, financiado por Irán, por eso marcábamos lo relevante de Irán en esta contienda, comenzó a atacar desde el mismo 7 de octubre, esto en respaldo a los terroristas palestinos. Hezbollah está arrastrando al Líbano a una guerra innecesaria por el bien de Hamas, Hezbollah busca una escalada a pesar de la destrucción no deseada que podría acaerrear el pueblo libanés. Es parte de los testimonios del contralbirante Daniel Agari, que es vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Algo más de lo que ha agregado este funcionario, tenemos el deber de defender a nuestro pueblo, si no por medio diplomático será por fuerza de las armas. Puede que la ventana diplomática sea corta, pero sigue abierta en uno de los testimonios más relevantes de las últimas horas con respecto a uno de los tres grupos terroristas, en este caso Hezbollah. ¡Gracias!